Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Go.4. En esta ocasión lo que vamos a hacer es agregar la funcionalidad de zoom a la cámara de nuestro First Person Character. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que cuando haga clic derecho en un mouse, podamos hacer un zoom de la cámara y de esta manera ver más de cerca los elementos de la escena. Para esto vamos a poner play en lo que llevamos de los tutoriales anteriores para ver un poquito, recapitular lo que podíamos hacer. Podemos caminar, con Shift podemos hacer un sprint o correr, con la F podemos encender y apagar la linterna. Bien, así que vamos a venir a nuestro player y en nuestro player vamos a ver que se compone de un Capsule Collider y de una cámara. Obviamente tenemos algunos nodos acá de player, tenemos el Camera Pivot, Camera 3D, 3D on Flashlight, que es la linterna. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un script. De hecho, podríamos agregar la funcionalidad dentro del mismo script de player, pero en este caso no lo voy a hacer de esta manera, sino que voy a crear un nuevo script solamente para la cámara. Así podemos separar las funcionalidades de los distintos nodos y vamos a tener un código mucho más legible y más entendible a largo plazo, mucho más mantenible. Así que vamos a ver primero qué atributo es el que necesitamos modificar. Para ello, si vengo a mi escena Main, donde tengo la escena completa con el escenario más el player, vamos a ver que desde la sección de perspectiva, acá, yo puedo acceder a la opción que se llama Vista Previa Cinemática, que es esta opción que tenemos por acá. Si yo selecciono esa opción, voy a poder hacer una como dice el nombre, Vista Previa desde la cámara. Bien, ahí estoy desde la cámara. Yo voy a venir a la escena del player y voy a seleccionar mi cámara 3D. Desde la cámara 3D vamos a ver que tengo un atributo que se llama FOV o FOV, ¿cierto? Que es de 75 grados. En este caso, si yo aumento el FOV, lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar la visión de la cámara modificando el FOV de la cámara. Entonces, si yo guardo esta escena y vengo al Main, ahora voy a darme cuenta que la vista está como más de lejos, pero es un tema del lente de la cámara. Bien, por lo tanto, este atributo es el que vamos a utilizar, en este caso, para acercarnos. De hecho, yo puedo bajar, ¿cierto? 39, por ejemplo, y voy a ver esto más de cerca. Fíjense. Así que este es el atributo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a restablecer un valor a 75, que era el que teníamos por defecto. Voy a venir a la sección de script. Vamos a nuestro nodo Camera3D que está dentro de la escena de player y vamos a hacer clic derecho en este nodo. Vamos a añadir un script. Vamos a nombrar este script como Camera. Bien, no lo vamos a poner Zoom porque en realidad el script de Camera podría tener otras funcionalidades. Así que lo vamos a nombrar Camera. Vamos a hacer clic en crear y acá tengo mi script. Vamos a ver que el script extiende, en este caso, de nodo tipo Camera3D. ¿Sí? Acá, porque obviamente el nodo es de tipo Camera3D. Vamos a tener la función ready y la función process. Para empezar, vamos a crear una variable acá, var zoomIn. Vamos a poner zoomIn o zoom por defecto, zoomDefault, lo que quisieran poner. Entonces, vamos a poner acá zoomIn. Va a ser igual a, y vamos a colocar un valor. Si el valor por defecto va a ser de 75 y yo quiero hacer un zoom, voy a tener que bajar el valor del FOB. Por lo tanto, vamos a poner un valor de 30, por ejemplo. Ahí lo podemos cambiar. Es importante que el valor de 30 lo coloquemos con un punto 0, 30.0 para que sea un valor flotante de tipo float. Y luego vamos a crear otra variable llamada zoomOut. Ustedes lo pueden nombrar como quieran. Bien, y este va a ser el valor, en este caso, por defecto, 75.0. Ahora, para dar la funcionalidad, primero tengo que crear una acción. Bien, vamos a ir a proyecto, configuración del proyecto, mapa de entrada y acá vamos a agregar una nueva acción. Vamos a nombrar la acción como zoom. Vamos a añadir la acción y en la acción zoom agrego una tecla. Hago clic en el signo más. Acá puedo hacer clic acá, cierto, botón derecho al mouse y se va a seleccionar. Si es que no le llegase a funcionar, por ese motivo, no lo sé. Pueden expandir esta opción botones del mouse y seleccionarlo desde el listado. Entonces, botón derecho al mouse, aceptar y acá nos aparece botón derecho del mouse. Vamos a cerrar el mapa de entrada, la configuración y en la función de process que se llama en cada uno de los frames, vamos a hacer una condicional. If input punto, en este caso, en este caso, en este caso, vamos a a isActionPreset. Estoy presionando el elemento de esta acción que se va a llamar zoom. Si estoy presionando el zoom, entonces, ¿qué voy a querer hacer? Modificar, alterar, en este caso, el valor del fob de la cámara. Para ello, voy a crear una variable para la cámara. Var camera va a ser igual a y voy a arrastrar el nodo sin presionar nada, simplemente arrastrar porque quiero obtener el valor solamente. Bien, entonces, acá tengo ahora el la variable camera. Ahora, si yo guardase esto, en realidad esto, cuando yo lo ejecute, me tiraría un error, porque en realidad estoy designando un valor a la variable automáticamente. Por lo tanto, no va a funcionar, me debería tirar un error. Así que me voy a asegurar de estar llamando a la función, en este caso, onReady, para que apenas cargue, ejecute el script, haga esta creación y asignación de esta variable. Entonces, vamos a tener esto acá. Esto sería lo mismo, igual, por si acaso, no es necesario hacerlo, pero sería lo mismo que tener algo así. Var camera, por ejemplo. Esto es como un tip solamente. Este, cámara, igual, y asignarle el valor del cámara. Es lo mismo, pero lo ahorramos en una sola línea. Ahora, cuando en la función process, en cada uno de los frames, estamos detectando en esta condicional, si presiono el zoom, entonces voy a hacer que el cámara, punto, y vamos a buscar fob, sea igual, en este caso, a zoom in. Porque cuando estoy presionando, quiero hacer zoom. Y si no, vamos a escribir else, camera, else, camera, punto fob, va a ser igual a el zoom out. Entonces, de esta manera, cuando presione, hago zoom, y de lo contrario, no. Así que vamos a la vista atrás de, pongo play, y si presiono, estoy haciendo el zoom. Ahí puedo acercar la vista. Pero se va muy rápido. No hay como una transición. Se va directo de un valor a otro. Así que lo que vamos a hacer es volver al script y vamos a modificar estas dos líneas. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir que el camera fob va a ser igual a ler. Vamos a ocupar una función que se llama ler, que va a llevar un valor desde hacia otro valor, desde un inicio a un target. Y vamos a usar ler f, porque van a ser valores de tipo float. Entonces, de hecho, aquí en la misma ayuda de Godot, me dice que la función ler f va a recibir como argumento desde dónde el valor de inicio, el valor de llegada, hacia dónde va a llegar, y el wait. Por lo tanto, vamos a decirle que yo quiero mover esto desde el camera actual, del fob actual de la cámara, hacia, en este caso, el zoom in, en que wait 0.1. Vamos a hacer lo mismo en esta línea de acá, ler f. Vamos a decir que desde el valor actual de la cámara, porque se va a ir actualizando constantemente, hacia el zoom out, a un valor de 0.1. Y guardamos. Ahí tengo que va a transicionar el valor del camera fob entre el valor actual del fob hasta este valor. En este valor, en este peso, en este tiempo. Voy a guardar, pongo play. Me voy a mover un poquito. Y cuando presiono, ahora el zoom se transiciona en ese tiempo, ¿no? 0.1. De hecho, yo puedo cambiar ese valor. Acá. Voy a poner un... Ahí sí. Voy a poner un valor de 1. Por ejemplo, 1.0. Play. Para que veamos la diferencia. Fíjense que ahora se hace mucho más rápido. De hecho, pareciera como que es como estaba al comienzo, ¿no? Súper, súper, súper rápido. Por lo tanto, si ustedes quieren hacerlo más lento, podrían poner un 0.03. Acá lo mismo. 0.03. Voy a guardar. Pongo play. Nos movemos. Y ahora va a ir más lento. Eso es. Y así podemos ir cambiando los valores según lo que nosotros queramos lograr. 0.08. Para que probemos otros valores también. Ahí está. 0.08. 0.08. Si tengo la linterna, también puedo hacerlo de esta manera. Así. Y va a funcionar también andando, corriendo. Entonces puedo moverme en la escena mientras tengo el botón derecho del mouse presionado. Bien. Espero que les sirva. Nos vemos en el siguiente video de Godot 4. Chau, chau.